así la tenía escondida y cuando yo le había metido algo quizás le quiere ir a recorrer un tufito por ahí y cuando le dije yo no le voy a llevar comida al diablo y dijeron ahí la tiene atrás no a dónde la tengo y le van sacando de la mera raya le sacaron dos pupusas una coca y la supervención del vídeo tranquilo tranquilo la pura verdad muchos pueden decir en realidad es un tema que nos compete a todos porque esta calle que yo sepa han luchado años y años y años para que la pavimenta el problema ha sido con los gobiernos anteriores que yo he escuchado no es que esto corresponde al modo es cierto pero yo sé porque yo hasta viene una reunión hace como dos años que vaya arriba yo viene una reunión es donde al alcalde se le echábamos a querían que el alcalde ayudará para que se hiciera posible y todo entonces el alcalde creo que esa vez dijo que podían pavimentar no más desde el naranjo hasta aquí hasta este vídeo como alcaldía pero es algo que no le compete yo esto le compete a los gobiernos porque es una calle si es cierto entonces han luchado los 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 viajeros que tienen carro para que le metan mano a esta calle sí porque porque los carros se deterioran en esta situación y ustedes ya vieron cómo está la calle cierto nosotros que somos nosotros que estamos prácticamente en la salida nosotros subimos las consecuencias así como la como la nadie y con frank y con todos los que no respetan que la calle esté mala y que andan como quedas a todos entonces este es algo que prácticamente no nos compete a todos nos interesa nos conviene nos ayuda y ayuda a economizar también en los respuestos de los vehículos cierto es mucho pues porque los vehículos la verdad se deterioran demasiado en esta situación verdad entonces yo vine a esa reunión y el alcalde dijo de que él podía como alcaldía no más pavimentaron pero entonces como estaban reunidos todos los representantes de todos los caseríos entonces pues dijeron más entonces eso en que no que no beneficia los favorecen la calle todos los caseríos que están así así malo entonces pues bien la cosa es de que según se ha escuchado también rumores que los gobiernos anteriores sólo habían sido promesa y que el dinero destinado para estas calles se lo habían robado como siempre cuela entonces que según los mapas según los mapas desde el salvador esta calle ya parece que está pavimentada cuela aparece como que está para sí que aparece como que estuviera pavimentada porque supuestamente digámoslo así como que fue una transacción fantasma o sea se embolsaron el dinero y dijeron que ya estaba pavimentada el proyecto de que sí se había hecho ajá verdad no se ha hecho sólo entonces una de las promesas de campaña de Nayib buquel el presidente que está ahorita fue cuando él estaba tirándose para presidente como 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 candidato yo lo escuché porque yo lo escuché con mis propios oídos cuando cuando él dijo de que él prometía de que iba a pavimentar desde el servillo hasta entonces cuando cuando él hizo la promesa de campaña y luego ganó la presidencia entonces toda la gente se volvieron a reorganizar y empezaron a presionar que si lo había hecho como promesa de campaña que tenía que cumplirlo sí entonces así como como previamente se ha logrado de nuevo de que estos que se tomara en cuenta y hace como un año más o menos ya se ve el movimiento que andaban viendo las calles los topógrafos y todo pero sólo estábamos en veremos no había fue que ninguna ninguna empresa de aquí quería agarrar como es este cargo proyecto sí o no es así que vaya esto viene por procesos pero primero hacen los estudios ven los terrenos de inversión y todo luego cuando ya el ministerio de obras públicas que el encargado de hacer todas estas calles tiene ya un presupuesto asignan un presupuesto hemos dicho se lo llevan a discusión asignan un presupuesto entonces digamos que para esta calle por el trayecto el tipo de zona y todo dijeron vaya tenemos 50 millones de dólares disponibles sí entonces ellos lanzan como 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 a las compañías que son constructoras ellos lanzan este la oferta tenemos tenemos 50 millones disponibles y cada empresa llega y viene a ver cómo está la situación y dice vaya y ustedes tienen 50 millones pero yo les cubro 40 por ejemplo viene otra empresa puede ser de guatemala o de otro lugar o locales y dice lo que yo se las hago por 45 y luego llega otro y dice yo la hago por 35 entonces el ministerio de obras públicas evalúa todas las ofertas ve que tienen que tienen que cumplir con los estándares también de construcción y al final de la asignan a la que ellos consideran que va a ser un buen trabajo entonces así fue como la empresa chapina ganó la licitación esa que supuestamente le había otorgado a otra empresa y luego pasó a esta chapina yo creo que la empresa chapina ya pensó a llegar por ejemplo el terreno que está ahí por la cancha me buscaron a mí para que lo alquilara para guardar las máquinas que es que es algo que a mí algo que nos va a beneficiar a todo no va a ser mucho pero sí como 60 centímetros a la orilla pero 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 dice que en la constitución política digo la condición de salvador no sé si es una condición o en el reglamento está que dice que el estado tiene prioridad o derechos sobre cualquier propiedad o sea que en una calle que se vaya a construir aunque sea quien sea si te tienen que pasar en medio de tu terreno pasan en medio de tu terreno pero si está en la calle no aunque 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 la gente diga no aquí no ellos tienen el derecho porque la barra eso es el problema que está pasando ahora quieren que la calle esté buena pero que la gente la gente misma no es la que no quieren que les pase quitándola en el puente un callejón donde prácticamente una ni sabía que podía votaron una línea pero de casa y del lujo prácticamente y la votaron para hacer el puente imaginando y a ver qué se hizo a la gente pero que la votaron la votaron y cada quien en su camino supuestamente a cada uno la cosa así va ellos llegan y le dicen mire fíjense que vamos a pasar aquí por la mayoría de la mayoría de gente lo que hace es que como nunca esperaban que se hiciera la realidad no lo que hacen es salirse del terreno de ellos y entonces hacen muros hacen tapiales hacen paredes cuando cuando toca el momento así como este a ellos no les da nada porque ellos son los que se han salido de la parte de ellos pero si acaso hay partes donde si tienen que ellos tomar terreno van y te dicen mire fíjense que vamos a pasar una construcción acá y necesitamos que usted no otorgue si uno se opone vaya a ellos te van a dar un algo a mí por eso ni siquiera me han dicho que me van a dar nada pero cuando a mí me llegaron a preguntar yo les dije dele porque esto es algo que nos va a servir a todos entonces que sea unos centímetros un metro lo que sea pero es algo que va a servir para todos va a beneficiar a muchas personas entonces pero hay gente que se opone y a ellos vaya si se opone vaya esto le corresponde a usted tómelo y así no más y así queda es cierto es igual como el mar también cuando el mar porque el mar tiene su límite va pero como cuando el mar está bien seco la gente acapara más es más tierra desde lo normal arena y todo hacen ramas lo que sea ya cuando el mar sube y se lo lleva a todos se molestan pero ahí no tiene culpa también como los ríos a veces hay personas que ven a la orilla del río en una parte del río y después no les gusta que alguien pase bien el carro todos los carros tienen que un ministro y pasaba ahí por donde fuimos a un árbol que había ahí por los terrenos del 1º César ahí era la calle salía por el mango pasaba ahí por la delicia cruzaba ahí por el maguey y bueno hay una cosa donde tomamos de hierba que habían echado un saco ajá en recta entonces de mi papá que el dueño de esos terrenos no quería que él no quería ir pero se le aventaron y se le aventaron y se le aventaron y se le aventaron si yo ofrecieron los estados de ofrecieron dinero y así quería pero es que yo siento que una calle así más que va a quedar bonita ya va a poder entrar más gente salir sin ninguna dificultad ni nada ya no va a poder venir a comer porque sin dificultad y la verdad es que allá arriba si se fijaron cuando íbamos para el perol va allá hay un montón de gente que cultiva y esas cosas las sacan todos los días sacan limones, muras y todo eso para allá para transportarlo y venderlo para transportarlo, cabal entonces a ellos les beneficia también por ejemplo nosotros ahorita veníamos hablando justamente de lo de la calle va y veníamos en una bajada va y el muchacho de la moto venía en la subida así y bum y se le apagó va pero porque la calle estaba en mal estado, estaba bien aguado, se le apagó y nosotros empezamos a decir que ese era el ejemplo uy viene carro para allá hay de hacerlo ajá para allá si, si, es que somos un montón de gente la verdad, que no pero sí es bonito que haya bastante gente porque eso quiere decirte que hay apoyo hay apoyo y hay motivación hay motivación por lo que van a hacer acá está bien que venga un montón de gente así, cada municipio representa su lugar ajá, digamos que de la delicia hemos venido nosotros ajá, es para allá de Naranjo eso, por eso yo digo va y allá de Naranjo pues han venido otro montón de gente ha venido la mona no ay los descolumnos que va ayudar, que va ayudar, que va ayudar que va ayudar me ha ido 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 ¿Se metió el perrito o estaba echado? No Estaba metido otra vez ¿Y eso qué? ¿Están pasando despacio? ¿No quiere dejar tocar? Está bravo Está bravo del dolor que siente No, pero peligrosa viene otra vez No, no quiere que lo toquen Tal vez no muere Tal vez Pero va a quedar mal No, tal vez el aire Le pasó el estómago No, pero no le pasó Sí, pero no quiere que lo toquen